que tal amigos como andan todo bien bueno como lo prometimos pasamos los 8000 suscriptores así que vamos a hacer un buen sorteo vamos a festejar los 8000 suscriptores y que ya el mes que viene el canal cumple un año así que gracias a casa de pesca del delfín sobre todo a gol y su dueña que siempre nos da cosas para sortear vamos a hacer un primer premio y un segundo premio cada premio se va a llevar una gorda y unas calcos del programa igual es a que repartimos en la feria y bueno gracias a la casa de pesca vamos a agregarle al segundo premio dos kits de alzuelos número 5 y número 6 30 alzuelos cada bolsa que vienen bárbaros ya que empieza la temporada de tarucha y de grado para empezar a armar las líneas vamos a agregarle los mismos alzuelos al primer premio un kit de 30 alzuelos número 5 número 6 que más que más tenemos para el segundo premio un servidor para dorado o para la lucha para el primer premio otro servidor así que tenemos primer premio segundo premio para todos los que se participe del sorteo que pasa vamos a agregarle más cosas más cosas más cosas más cosas más cosas más cosas vamos a darle segundo premio vamos a agregarle una caña para chicos para principiantes o para chicos que no sean principiantes pues una buena caña una caña okuma corrido okuma ya cargado con nylon una hermosa caña y vamos a darle al primer premio vamos a darle al primer premio vamos a darle una buena caña una caña de variada de 2 metros 70 una colony de cochea una hermosa caña la verdad con funda y todo puntera fluorescente me da ganas de quedarme en la mía una buena caña con un buen ril okuma esto ya no solamente para principiantes eh un hermoso premio la verdad que gracias a casa de pesca delfim que siempre se recopa con nosotros así que bueno primer premio caña colori 2 metros 70 variada modelo de cochea ril okuma set de alzuelos celuelo gorra y calcomanías y para el segundo premio una canita okuma con un ril okuma ya cargado también con seriolos alzuelos y calcomanías gente la manera de participar como siempre me dejan un comentario le ponen like tienen que estar suscriptos al programa y lo que quiero que me dejen es los últimos tres del documento y que me diga de donde son ponganme todos hoy división de corriente formosa de donde sea así cual lo ganan yo lo puedo salvar bien y el sorteo lo vamos a realizar el primero de octubre mes del cumpleaños del canal tiene más o menos siete días siete o ocho días para poder adaptarse bien y poder participar del sorteo son dos hermosos premios quiero agradecerles a todos porque si no hubiera sido por todos ustedes los sumitores no hubiera crecido tanto el canal en este año vamos a seguir le vamos a seguir para adelante así que les deseo suerte a todos les dejo los datos de casa de pesca del fin saben que si llaman y nombra el programa van a tener muchos descuentos y hasta algunos regalos como ya lo han tenido varios suscriptores que pasaron por la casa y bueno y por último algo personal quiero aprovechar ya que este medio de difusión es bastante amplio tengo un amiguito de mi hijo que está peleando contra una leucemia y necesita dadores de plaquetas es un amigo íntimo de mi hijo si alguno está acá en capital o está cerca y pueda acercarse la verdad se los voy a agradecer de todo corazón yo ahora voy a dejar los datos de donde se puede donar bueno disculpen que lo diga pero estamos tratando de difundirlo por todos lados está en hashtag es todos por ducho así que bueno a quien pueda colaborar se los agradezco y suerte a todos en el sorteo lo que se pesca se come y suerte y suerte y suerte la opción y suerte leo se ven y suerte y suerte